Salud, la mascota del hospital. ¿Qué pasa? Para guapaletear. ¿Qué pasa en esas piernas? Hay 60 años o más. Estamos tranquilos. Ah, mira, esta es Elisa. Mi marido está ahí. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Después estamos haciendo Facebook sin mi autorización. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Manos, cr sondern! Todos están bienvenidos, conmeremos, caminaremos y al final estoy seguro que vamos a coger, se los aseguro. Bienvenidos a todos. Y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar, que hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales, hay muchos males por reducirlo. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bici de Emma o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que se yo. Cada vez más demanda, porque es mágica, ¿a poco no? Ya súbase a la bici compa. Trefese a la de montaña, la bici urbana, la bicicross. Lléguenle a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que se yo. Cada vez más demanda, porque es mágica, ¿a poco no? Cumbia para las ciclas, que nos mueven de allá para acá. A ver si ya resignan un carril para nosotros ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!